Justicia, 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 justicia. Nosotros también queremos que nos tengan en cuenta y que hagan la revisión, que hagan la revisión y que valoren, que valoren lo que dicen los médicos, que son los que saben. Que hay personas, familiares, detenidos, privados de libertad, que están enfermos y no se ha tomado medidas referentes a ellos. Cuando subimos a los familiares a ver referentes a los detenidos, a los privados de libertad, como derecho tenemos nosotros, el secretario del juzgado segundo penal nos indica a nosotros que el expediente está en un lugar, cuando no es así, el expediente se mantiene en un solo lugar. Pueblo panameño, estamos aquí porque no solamente nuestros familiares están pasando esto, en toda la familia, en todo nuestro pueblo panameño que tenemos privado de libertad, en los sistemas penitenciarios está ocurriendo esto, que están enfermos y no los sacan al lugar. Como ejemplo, Marco Figueroa, nuestro familiar, que es un forense idóneo, aquí está, lo ha evaluado tres veces, tres veces, y le han negado una medida domiciliaria. Otra persona, porque son hijos de los ricachones, nosotros los pueblos, que somos familias pobres, estamos aquí hoy pidiendo que se haga justicia.